A esa declaración responsable no pueden recurrir aquellos establecimientos cuya actividad requiere tratamiento industrial o condiciones higiénicos sanitarias. Para esto el trámite es mucho más largo. El tiempo que puede transcurrir entre la solicitud y la aprobación de la misma por parte de la Administración local puede llegar actualmente hasta los cinco meses según el Concejal de Urbanismo como consecuencia de la estricta aplicación de la legalidad vigente para aquellas actividades calificadas no inocuas que requieren de instrumentos de prevención y control ambiental. Manuel Navarro pone como ejemplo el caso de un empresario que pidió una licencia de obras para reformar un local con el objetivo de abrir un bar el pasado 9 de mayo. A pesar de tener los informes favorables de urbanismo e industria en dos semanas, no ha sido hasta este mes de octubre cuando ha obtenido la licencia. Cuando este hombre presenta esta licencia de obra al mismo tiempo presenta el trámite en el Departamento de Industria que hace que tenga que, primero, notificarse por la policía a todos los vecinos colindantes y afectados que se va a producir esta actividad. Lo cual es absolutamente absurdo porque es un centro comercial y se le notifica a los compañeros del centro comercial que se va a producir una actividad. El proceso continúa con los 30 días que debe permanecer la solicitud expuesta en el tablón del Ayuntamiento, más una serie de notificaciones y distintos plazos para alegaciones, lo que supone casi medio año de espera. Consideramos que, tal la situación que tenemos, cinco meses de retraso es una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Sobre todo teniendo en cuenta que no había ninguna disconformidad ni en el expediente, ni en lo que presentó el propietario a través de su técnico a este ayuntamiento. Por esta razón, el Ayuntamiento de Mijas pedirá a la Junta de Andalucía que cambie la legislación con el objetivo de que el proceso sea menos intervencionista por parte de la Administración local y se agilicen los trámites de apertura. Queremos que esta declaración responsable se extienda a todas las actividades calificadas que no sean nocivas y que permitan en estos momentos agilizar muchísimo más a la Administración y agilizar sobre todo los trámites para estas personas que quieren crear empleo. La medida ha recibido hoy el visto bueno de la Junta de Gobierno local.